Bueno, pues ahora sigamos con Lisa Simpson, el seguidito después de haber hecho a estos carnales, a Homero, a Bart y a Marsh, ahora vamos a Lisa Simpson, para mostrar este gran pan, y varios carnales que me graban los ojos, tararán, tararán, fijarnos bien, el tamaño y la dirección de este y este, y este, pero no fe, y así es, intuitivamente. Muy bien, muy bien, ahí está, y los ojos, le falta la bebé, y los animales, y los muscotles, muy bien, ahí está.